¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión por fin les traigo todas las características relacionadas al nuevo Oppo R17. Un smartphone que cuenta con un notch muy peculiar y también cuenta con muy buenas características. Así que vamos a comenzar para conocerlo. Bueno gente, como les dije en la intro de este video, hace algunos días fue presentado de forma oficial este dispositivo que como pueden ver en pantalla luce muy pero muy espectacular y también cuenta con un notch poco común. Además como pueden ver los colores de este teléfono lucen realmente espectaculares y estamos hablando nada más y nada menos que del Oppo R17. Un smartphone que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas Full HD con una relación de aspecto 19,9 y cuenta como dice la misma compañía con un notch tipo gota. Ya como pueden ver en la parte superior de la pantalla cuenta con una gotita que es realmente el notch y trae su cámara frontal. Y también no me va a poder faltar mencionar la proporción de esta pantalla que es de 2280x1080. Llegando a los internos de este teléfono, este cuenta con el Snapdragon 670 Octa-Core de 10 nanómetros y también un Adreno 615, 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128 GB. Y llegando a su versión de Android es 8.1 Oreo con la capa de personalización ColorOS 5.2. Llegando a la cámara principal de este dispositivo encontramos una dual de 16 más 5 megapíxeles la cual por cierto cuenta con inteligencia artificial y llegando a su cámara frontal o para selfie es de 25 megapíxeles. Además una característica que me encantó es que ese teléfono cuenta con el lector de huellas dactilares en la pantalla y también cuenta con una batería de 3500 mAh con carga rápida. Y ya para ir finalizando con este video de características acerca del Oppo R17 aún no se conoce su precio oficial pero sí se sabe de que va a ser lanzado para China el 18 de agosto y realmente me gustaría mucho poder probar este dispositivo. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y como siempre me gustaría de que comentaras aquí debajo que opinas tú acerca de este dispositivo. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.